Es muy pronto para volver al campo de batalla. Ridou se equivocó al invierno. Sí. ¿Alguien más querría no haber sobrevivido en aquel tren? Mierda. Te observé durante la reunión. No te apasiona este sitio. ¿Qué pasa? Ridou dijo que habías estado aquí. Sí. Este... Este lugar tiene su historia. Asomado por el mar como el dedo de corazón de Lucifer. No me extraña que Stroop viniera a esta mierda de isla. Me estoy preguntando por qué lo seguimos. Hay que encontrar el resto de la espada antes que él. Tenemos que... Sabemos por qué estás aquí, Magri. Al menos esta vez no finges interés por nuestra causa. Esto es distinto. Debería haber niebla durante la mañana. Si todo va bien, nadie disparará ninguna bala. Claro. ¿Cuándo ha salido bien alguna de nuestras fiestecitas? Mierda. 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 No sale. Juevanse, gente. ¿Dónde está el otro bote? Esta asquerosa isla ¡Maldita sea! ¡Shh! ¡Calme tú! ¿Conservas tu optimismo, querida? No puedo creer lo que pude decir ¡Pero prefería estar en Alemania! ¡Maldita sea!